24 horas después del Congreso del PSC entrevistamos al líder del partido en Barcelona, Jaume Colboni, es candidato a la Alcaldía de la Ciudad Condal, que ahora ostenta a Xavier Trías. Dice sí a la consulta, pero siempre y cuando se acuerde con el Estado un marco legal adecuado. Nuestro trabajo, nuestra pretensión es plantear una alternativa desde la izquierda para que en 2015 vuelva a haber mayoría de izquierdas en la Ciudad de Barcelona y volvamos a tener alcalde socialista. Yo soy partidario de la consulta, creo que el futuro de Cataluña, el futuro político, se tiene que poder construir desde la participación democrática, pero previamente hay que llegar a un acuerdo con el Estado para saber cómo preguntamos, qué preguntamos y bajo qué paraguas legal. Quiero creer que los presidentes Rajoy y Mas no van a seguir en esta situación de bloqueo absurdo, que no conduce a nada. La reforma de la Constitución, un acuerdo nuevo entre Cataluña y el resto de España que respete nuestra identidad cultural, nacional, de identidad, pero que también haga posible la convivencia con el conjunto de los pueblos de España. Yo creo que ha hecho un primer paso muy importante, que es ganar por primera vez un proceso de elección directa del secretario general. Yo creo que eso le da unas garantías y una solvencia como futuro líder del socialismo en el conjunto de España, que le va a permitir hacer una nueva propuesta desde el socialismo democrático en España, que sea la alternativa a Rajoy y a las políticas de la derecha. ¿Cómo parar las políticas de la derecha? ¿Cómo revertir luego, cuando vuelva a haber gobierno socialista, las contrarreformas, el laboral o en contra de los derechos de la mujer que se han ido produciendo en los últimos meses? Lo importante es que tengamos la capacidad de plantear nuestro programa, nuestros candidatos a las elecciones municipales del 2015, que son las elecciones que con toda seguridad se van a producir. Y en función de cuál sea el calendario de las elecciones generales, pues yo creo que las primarias se pueden mover, no tiene por qué ser un problema. ¿Cómo se puede hacer la elección de las elecciones generales?